Esta mañana colocaron dos nuevas baldosas por la memoria frente al Colegio San Martín aquí en la ciudad de Neuquén en homenaje a Susana Mujica y Panchito Rabi. Tienen que ver con las 12 personas desaparecidas durante la última dictadura militar. La verdad que cumpliendo con una ordenanza que está vigente, entendemos como no hay intención del Estado Municipal de hacerlo, lo hacemos nosotros. Para nosotros es importantísimo que en las calles de Neuquén esté el nombre de aquellos desaparecidos por la dictadura, pero además lo importante es que estén enfrente de un colegio. Cada alumno que entra ahí se va a preguntar qué pasaba en la Argentina y sobre todo qué pasaba en Neuquén, porque esto no es que era una cuestión que sucedía allá lejos en Capital Federal, pasaba también a familias neuquinas, hoy estamos acompañados de familiares. Así que para nosotros siempre es un momento muy importante, una parte dura de la historia argentina, pero no por dura hay que esconderla o hay que taparla, al contrario, creo que hay que mostrarla y que estén las veredas, en la vía pública, hace también que cada Neuquén o que pase caminando por aquí, cada alumno que entre se va a preguntar y a plantear qué sucedía en la Argentina en ese momento. Teníamos tres, teníamos los hermanos Zapac, teníamos, bueno, ahora Panchito, Susana, la verdad que vamos sumando, pero hay dos más en la calle Independencia, hay también en el barrio Zapérez, y van a seguir apareciendo, porque la ordenanza establece donde estudiaban, donde vivieron o donde se desarrollaron, así que seguramente tendremos muchas más, porque es parte de la historia de Neuquén, y es importante, repito, que las generaciones futuras conozcan lo que sucedió durante el proceso y lo que sucedía a chicos que iban a este mismo colegio, a estas mismas aulas, a estos mismos pasillos, así que también está la baldosa del Champa, así que son cinco acá en el colegio, pero son varias más en la ciudad. Una ordenanza que ya sí tiene su tiempo, ¿por qué recién ahora es que se colocan estas dos baldosas? Porque vamos poniendo todos los años como si fuese un llamado a la atención para que el Estado haga lo que cumpla con una ordenanza. Como no lo hace, lo vamos haciendo nosotros, y bueno, de un año a otro vamos sumando a uno o dos compañeros más desaparecidos. Hoy le toca a Susana, le toca a Panchito, y si el Estado no hace, no cumple, vamos a seguir poniendo todos los años uno o dos baldosas hasta cumplir con todos los desaparecidos que vivieron, estudiaron, se desarrollaron en la ciudad de Neuquén. Pero no es el hecho hoy de poner la baldosa, es el día a día, cada uno que pasa caminando y lee ese nombre, y ese nombre no era un loquito, una cosa especial, era un vecino más, un estudiante más, un joven más, estamos hablando de chicos que eran muy jóvenes, y que bueno, el terrorismo de Estado los chupó, los asesinó, los desapareció, y lo importante más allá de que a las familias le vuelven recuerdos muy duros, lo importante es que ese sufrimiento sirva para que nunca más vuelva a suceder en la Argentina. Gracias.